En este vídeo hablaremos sobre métricas, medir en Jira y compartir en Confluence. Soy Vero Rivas Remiseiro, Agile Coach, Project Manager y Consultora. Allí tienes mi enlace a Linkedin por si te apetece contactar conmigo. Los requisitos son aprender a realizar métricas en Jira y compartirlas en Confluence para todos los equipos. Obviamente es necesario que dispongas de una instancia de Jira y Confluence para que puedas practicar. El índice. Haremos una breve presentación de las métricas que son, cómo realizarlas, utilización de JQL, lo conoceremos en profundidad, que nos ayudará a la creación de los dashboards y para terminar cerraremos con una práctica para repasar todo lo aprendido. Los objetivos, realizar métricas en Jira, realizar filtros que ayuden a obtener las métricas y compartir con los equipos dichas métricas. Hasta aquí este vídeo sobre métricas, medir en Jira, compartir en Confluence. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.